Número 1, por favor, a la cuenta de 3, rogamos a los señores jurados, por favor, a la cuenta de 3, la tapa, los varones se valoran ahora, solamente los varones. 1, 2 y 3, 7, 6, 6 y 6, gracias, concursante número 1, concursante número 2, evaluan los varones a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, 6, 6, 7 y 7, gracias, concursante número 2, concursante número 3. 3, concursante número 3, concursante número 3, notas, estimados varones a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, 6, 6, 7 y 7, gracias, concursante número 3. 3, concursante número 4, concursante número 4, concursante número 4, ahí nomás, notas a la cuenta de 3, estimados varones, 1, 2 y 3, 6, 6, 6 y 6, gracias, concursante número 4. Concursante número 5, concursante número 5, concursante número 5, notas a la cuenta de 3, estimados varones, 1, 2 y 3, 6, 6, 6 y 6, gracias, concursante número 5, concursante número 6. Frente al curado, concursante número 6, ahí nomás, a la cuenta de 3, estimados varones, 1, 2 y 3, 7, 7, 7 y 7, gracias, concursante número 6. Proventa número 6, invitamos a la última pasada por pasarela, por favor, ellas son las mis figuritas. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias, estimadas damas, al merecido descanso. Gracias.